Y vamos a compartir con muchísimo gusto la segunda parte de Todos por Samuel. Alberto, si contanos ahora esto que surge, esta posibilidad del viaje a España para tratar de mejorar la calidad de vida de Samuel. Sí, básicamente fue un poco lo que contaba Natalia, se dio un poco una consulta, un poco una idea de unos familiares, había un caso acá en Argentina, en la zona de Córdoba, y bueno, fuimos hasta allá a verlo, digamos, para ver cómo había sido la historia de ese chico también. Y ahí vimos una evolución muy grande a través de un método que estaba desarrollado allá en España, en Madrid específicamente, y nos pareció muy bueno, con muchos resultados, o sea, a través de solucionar el problema que nos falta completar con Samuel, así que nos dieron todos los datos, todos los contactos, que bueno, esto empezó a finales de diciembre, o a principios de diciembre, fue todo muy rápido, y bueno, ya ellos mandamos videos de evaluación, hubo una junta médica allá en Madrid, y ellos, bueno, nos aconsejaron poder que viajemos, digamos, que podamos viajar, y bueno, por supuesto, bueno, le pedimos un tiempo para, tenemos turnos para febrero, pero bueno, íbamos a llegar porque es muy costoso, le pedimos un turno para más adelante, en junio, posiblemente sea ahí la fecha. En realidad nosotros empezamos a buscar, porque uno en estos casos, yo, o sea, desde que él nació buscaba en internet, que por ahí es el recurso, yo digo que bien usado, es una herramienta, qué es lo que hace un niño de, o sea, para ayudarlo y enseñarle a él, y buscaba la patología de él, y operaciones uno busca, o sea, uno empieza a buscar, viste, ya, por demás, y había encontrado este nombre, y no sabía lo que era, y lo veía, pero lo veía en casos más severos, cuando mi hermana se contacta con un agente que había operado en Córdoba, me diste, y cuando yo busco, claro, en internet, yo veía que era, bueno, lo había visto por ahí, más explicado, y decías, pero será como para Samuel, porque él, dentro de todo, digamos, fuimos evolucionando bien con todo el ejercicio, él hace ginesiología tres veces por semana, es gimnasio todos los días, y el cuidado de todos los días, y fuimos a ver, fuimos para Córdoba, vimos este nene, la evolución, este nene ya, uno de los que vimos, después nos contactamos con otros casos, el equipo de médicos es ruso, y viene a una clínica española, a operar solamente, ha estado también en México, en el lugar donde más opera, es en España, porque hay una clínica de rehabilitación muy grande, que justamente la levantó una mamá, que tiene un hijo, de veintipico de años, que también sufrió algo similar, parapléjico, completamente, y la madre es la que incentivó todo esto, y tiene una clínica, que es donde va el equipo ruso, a operar. Nosotros, bueno, vimos estos casos, vimos este nene, y empezamos el movimiento, y dijimos, bueno, ahora sí, hacemos video, y vemos lo que ellos nos dicen, hicimos una consulta, que es todo por mail, y por toda esta tecnología que hay ahora, y bueno, nos dijeron que sí, que esta operación, hay que hacerla antes, de que se dañe la parte ósea, y la parte articular. O sea que, se puede hacer a partir de los dos años de vida. Quizás cuanto antes las hagas, mejor. Porque ellos van tomando posturas viciosas de caminar, quizás porque no lo pueden hacer, y si se te daña un pie, se te daña la cadera, se te daña la columna, y el chico un poco tiempo no te camina más. Nati, y nace esta campaña, Todos por Samuel, que tuvo una repercusión increíble. Bueno, nosotros venimos con todo esto, y yo, a lo primero que hago, cuando ellos me dicen una fecha probable, voy a averiguar al banco, porque digo, ¿cómo hago? Ellos me pasan un presupuesto, y te dije, ¿y ahora cómo hago? Está todo muy bien, y bueno, uno con su sueldo no podés ni justificar. ¿Y cómo hago? ¿Cómo, viste? Y en eso, claro, es un pueblo, nos conocemos todos, y enseguida me llama una mamá, de la salita de jardín de él, y me dice, Nati, escuché algo de Samuel, decime si es verdad y quiero que me cuentes. Y le empecé a contar y me dijo, esta noche venía a casa de tal, de otra mamá, que nos vamos a juntar. Así, cuando yo fui a la casa, ellas ya estaban organizadas con una lista de polladas, organizadas, de rifa, de pisiada, de lo que se te ocurra para hacer un movimiento bárbaro, y que yo me quedé así, porque yo lo pensaba hacer por mi cuenta, pero nunca pensé que iba a tener toda esa ayuda, y todo ese apoyo. Somos un grupo de las mamás del jardín, o sea, que compartimos desde el jardín de tres, y ellas fueron las que difundieron todo esto, y me decían, Nati, hace una página, Nati, hace una página, pone algo, y ellas son las que se ocuparon de compartir, y compartir, y compartir, y compartir, y compartir, y de decir, ayudanos a compartir, a sus contactos mismos, se lo mandaban para que, esto de Samuel sea así, nos ha llamado gente de Santa Fe, de Rosario, diciendo, chicos, o sea, preguntando, y sin conocerlo, yo digo, se hizo una cosa enorme, y bueno, con esto de la apoyada que hacemos ahora, para el 5 de marzo, que es la primera, ya estamos tratando de cerrarla, para el fin de semana la venta, porque ya estamos en los 400 pollos, o sea, y éramos un grupo de 10 mamás, que estábamos vendiendo, y de ahí surge otro, Nati, me das una lista, te vendo, Nati, me das otra lista, te vendo, Nati, y así. Nati, me dijeron que, también Carlitos, te pasa, que en el trabajo, te encuentras gente, y les dice, que le hacen un pollo, en la calle, en la casa, en lo que necesites, contando para trabajar, Nati, yo en el super, yo decía, yo por ahí, no le puedo vender tanto a la gente, o le decía, porque yo, viste, como que la comprometo, o si le digo, yo entonces decía, cómo voy a hacer para vender los pollos, viste, no la quería, claro, en la caja del supermercado, es como que la gente, se siente presionada, y le decían a la otra chica, decirle a Nati, está Nati, y dice, decirle que me anote un pollo, está Nati, o así, Nati, contame, o por mensaje, Nati anotame un pollo, yo en dos o tres días, que largamos todo esto, me bendiga 50 pollos, y yo digo, yo pensaba, decía yo, me daba hasta no sé qué, o sea, decirle a la gente, porque digo, no porque, no por nada, sino que porque, entendés, vos la ponés en una posición de compromiso, no es lo mismo que venga un tercero, decirte, che, compré un pollo, para, Samuela, que yo te diga, me compras un pollo, es para mi hijo, a la gente, te tiene que decir que sí, entendés, entonces a mí me ponía una posición incómoda, y no hizo falta vender ninguno, sino que la gente sola vino, y me compró, y se ofreció, y para trabajar, no, la verdad que, la verdad que la gente, nos dejó helada, ofreciéndonos, pero, todo, todo, y yo digo, bueno, y recién es la primera que vamos a hacer, y ya vimos, no sé si vamos a juntar toda la plata, pero por lo menos vimos que la gente está ahí, y para lo que necesitemos, sabemos que está, y uno pensaba que por ahí, con todo este tema, estaba muy, muy solo, porque es verdad, el problema es nuestro, no es de todo el pueblo, yo sé que hay gente que tiene un montón de necesidades, y nosotros hasta ahora hicimos lo que pudimos, hicimos todo lo posible, nosotros hicimos antes las aplicaciones de Botox, que también nos salió muy caro, o sea, nosotros tratamos, en momentos tuvimos que pedir plata prestada, o sea, obviamente, sin empleada, él también, no es que tenemos los recursos, pero, siempre nos, nos encontramos con gente que nos facilitó, que nos ayudó, que nos prestó, y dijimos, bueno, y este o no va a ser otra cosa diferente, si bien son muchos ceros más, pero, bueno, dijimos, allá vamos, nosotros sabemos que no podemos esperar más, porque ya en la última radiografía, nos salió, unos huesitos del pie, que ya, por apoyar mal el pie, se nos están, desviando, y, no podemos esperar más, entonces dijimos, bueno, vamos, a largarnos, a lograr otro paso más, lo veo a Samuel, que se le apoya en tu brazo, se apoya mucho en ustedes, charla mucho, les cuenta cómo se siente, sí, es sumamente dependiente, y es súper amoroso, y le vamos preguntando, qué es lo que va sintiendo en su cuerpo, porque él tiene, o sea, él va a estar en la época de crecimiento, continuo crecimiento, y bueno, y duele a veces, duele hacia las piernas, y bueno, bueno, esta lucha con los músculos, y entonces, eso también nos motiva, digamos, que hayamos tomado la decisión, para poder afrontar esto, o sea, él le duele en las piernas, cuando camina es mucho el esfuerzo, que hace, él se sienta, y enseguida trata, me puedo sacar las zapatillas, porque es dolor realmente, entonces, es elongarlo, estirarlo, o sea, tratar de que, más arquito, es muy chiquito, es muy chiquito, yo digo que para todo lo que le pasó, él es muy, o sea, muy maduro, él lo entiende muy bien, por ejemplo, para el tema de lo renal, cómo se tiene que cuidar, no come absolutamente nada, de lo que, yo te pregunto, si algún niño, vos viste que no coma golosinas, no coma papa frita, no coma, un montón de cosas, es porque, yo digo, no, él la entiende muy bien, él habla con mamá y con papá, cuando le duelen las piernas, y ahí vemos, qué podemos hacer. Bueno, y básicamente, vamos a aprovechar también, para agradecer a toda la, a la comunidad de San Granado, que realmente, como decía Nati, nos ha sorprendido, por todo el apoyo, a cada hora, nos vamos a trabajar a la mañana, y llega gente, a casa, llaman por teléfono, mandan mail, mandan whatsapp, facebook, o sea, no digo que no dormimos, pero, no te alcanzás, digamos, a terminar de sorprender, con toda la muestra, de afecto, de apoyo, de gente para trabajar, hay muy trabajo por hacer, hay un montón de cosas, que se han proyectado, de acá a junio, que bueno, después se van a ir dando a conocer, a medida que vaya, suscribiendo todo esto, en el canal, y para ver, discusión, y publicidad, y, pero se ha hecho, como decía un papá, y bueno, que sea, que sea el principio de algo, para futuros casos, donde la comunidad, se vea junta, unida, para poder afrontar, cosas, no, no solamente tiene que ser algo para salud, sino para ayudar a otros, y está bueno eso, que es lo que está pasando, ¿no? Bueno, nosotros, de parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos a ustedes, y a Samuel, por recibirnos, y ojalá podamos, desde nuestro lado, aportar nuestro granito de arena, han generado una hermosa revolución, algo que nosotros, no habíamos visto nunca, o creo que se ha visto muy poco acá en San Genaro, que estén todos unidos en una lucha, por algo tan sano y tan saludable, que es el Todos por Samuel, así que gracias, y vamos a estar muy atentos a las solicitudes, y a cualquier cuestionamiento de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Gracias. 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 Felices por la repercusión que ha tenido, y por lo que seguro va a tener esta segunda parte, e invitando a todos a colaborar por esta causa muy noble y justa, que es la lucha de Samuel, y también de sus papás. Lógicamente, vamos a seguir, vamos a ir acompañando, y vamos a apoyar esta campaña de Todos por Samuel. ¡Gracias! ¡Gracias!